Oye, Dina. Sí. Dame tu mano. Oye, ese edificio redondo. Parece el canal de televisión del mapa. Sí. Vamos. No sé cómo podría haber hecho esto sin ti. Mírate. Cállate. Nunca te habría dejado hacerlo sola. ¡Ay, ratas! ¿Qué diablos fue eso? Cayó en una trampa. ¿Una qué? Trampas explosivas. Mira dónde caminas. Arroyo. Crampas explosivas. Deixa. ¿Qué pasa? Cuenta. Oye. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien. ¡Ah! 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 Bien. ¡Ah! ¡Ah! Creo que tenemos que bajar. ¿A dónde vas? ¡Espera un segundo! ¿Hay lobos? No vi ninguno, pero no lo aseguro. ¡Ah! ¡Eli! ¡Mierda! ¡Estoy bien! ¡Vamos! Esa chica Lía... ¿Y si ya no está para cuando lleguemos? No quiero pensar en eso en este momento. Deberíamos colocar estos cables de trampa por todo Jackson. Sería una buena forma de lidiar con las hordas. Sí, sería bueno. Aunque quizá hagamos volar algunos rezagados. Pondremos carteles para advertir. ¿Y si no saben leer? Haremos dibujos. Ya sabes, como un pie sobre un cable y luego un gran incendio. Yo podría hacerlos. Me caes bien. Lo quiero por escrito. Conocí a un amigo de Joel que colocó esas trampas en todo un pueblo. ¿Y cómo se movía la gente? Estaba solo. Espera, vivía solo en un pueblo entero. No confiaba en nadie. Qué triste. Se mantenía vivo. No creo que haya que elegir entre la gente con vida y rodearte de personas. No es blanco unido. Pero es un riesgo, ¿o no? Es más riesgoso estar solo. Por ejemplo... Sí. Hey. Mira. ¿Quién crees que sea? Eh... ¿Alguien que quiere que sintamos su amor? ¿Estará relacionada a los ojos? No lo sé. Es bastante extraño. Maldición. Los dispararon a todos. Oye, mira. Este Tommy. Los infectados se desquitaron con esto. ¿Estás bien? Sí, perdón. Solo es el olor. Ay. Está bien. Debe haber continuado a pie. ¿Estás bien para seguir? Sí, estoy bien. Por favor. Por favor. ¿Estás bien para seguir? ¿Cómo quedó tan destruida la ciudad? Boston no era así, ¿verdad? Boston no sufrió una guerra civil tan atroz. Los luciérnagas nunca pusieron tanta resistencia. No veo ninguno. No. No cantemos Victoria aún. ¿Ves el canal de televisión? Sí, es por ahí. Arriba. Vaya. Más cuerpos. Más cuerpos baleados. Sin duda, Tommy pasó por aquí. Apuesto que pasó por aquí. Barricada sólida. Bueno. No pasaremos por ahí. ¡Alto! Cable trampa. Mierda. Bien visto. Hay por todos lados. Hay por todos lados. Conca negrito con un saludo. ¡Vamos a hacer un navio! Tres. Porque tenemos un cabello con mucho choc en algún yeto. ¡Gracias! 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 Tienen esta zona muy bien cubierta. Quizá no acorten camino por aquí con todo esto. Esa es la parte buena. ¡Gracias! 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 Es el canal de televisión. ¡Gracias! ¡Mierda! Quédate abajo. Hay cables en las escaleras. ¿Puedes hacerlos explotar? Aquí no. No estamos siendo muy sutiles. Quizá Lía venga a nosotras. Sí. O pueden estar esperando para emboscarnos. Necesito entrar ahí. Ahí está. Con cuidado. Parece vacío. No me la creo. ¿Ves una entrada? Aún no. Ciriciero. No. 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 Quizá podríamos trepar. Quizá podríamos trepar. Quizá podríamos trepar. ¡Mierda! Es brutal. ¿Tomi hizo esto? Entremos. ¡Mierda! 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 paciente, ¿crees que sigan aquí? Ojalá que no, pero mantente alerta. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Tres menos, ¿verdad? Tres menos. Seis aquí, dos. ¿Me copias? Unidad de apoyo India en camino al canal de televisión. Repito, unidad de apoyo India en camino. Deberíamos irnos. Pues... Me molesta no hablar con ella. Sí. Pero no le hizo daño a Joan. Hubiera estado bastante mal obligarla a hablar. Viajó cientos de kilómetros para torturarlo. No me importa si fue ella en persona o no. Entiendo. ¿Quieres un lugar para escondernos? ¿Y revisar las cosas de Lía? Claro. No bajes la guardia. Mierda. Al suelo. No saldremos de aquí. Que alguien tome la radio y reporte todo esto. Por aquí. ¿Qué estás haciendo? Los voy a bajar. Asegurémonos de que el edificio está limpio. No voy a dejarlos aquí. ¿Y de qué serviría bajarlos ahora? No. ¡Ah! 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 ¡¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Shut! ¡Esquila! ¡Ah! 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 ¿Qué diablos? No puedes con todos nosotros. No puedes con todos. 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 ¡Derecha! ¡Mártenlos! ¡Derecha! 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 ¡Ahí! ¡Son ellas! ¡Las tenemos! ¡Vamos! ¡Ven por detrás! ¡Derecha! ¡Adelante! ¡Mierda! 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 Tenemos que seguir. Espero que haya un camino. Pensé que era el fin. Lo sé. Maldita sea. ¿Qué son? ¿Skars o intrusas? ¿Crees que no escuchas? Blanqueadores, tengan cuidado. ¿Y por qué importan estas intrusas? Los Skars lincharon a toda la unidad. Deberíamos dejarlas aquí para que se las coman los infectados. Mataron a Mike. Hay que devolverles el favor. Hoy que también mataron a Jordan. Mierda. 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nen. Estoy muy cansada. Salgamos de aquí. Ah, está bloqueado. Tal vez por aquí. ¿Escuchaste cómo nos seguían llamando? ¿Skars? Me pregunto si fue quien hizo todos esos murales. Y destripó esos lobos. Todos en esta ciudad son unos psicópatas. No jodas. ¡Qué diablos! Cielos. ¿Alguna vez viste algo así? Los gordinflones tienen esporas ácidas. Pero eso no sonó como uno. No importa por qué se estén peleando. Dejemos que se maten entre ellos. De acuerdo. Chasqueador muerto. Como me gustan. Chasqueador ruido. Un hicielo. ¡Az внимado! Anái�... Un hicielo. Gano. ¡Az Venus! ¡TienẼ much την al fertilidad! ¡Suscríbete! ¿Cuál es el plan? Allá hay una escalera. Bien. ¿Cómo llegamos allá? ¡Suscríbete! La escalera está rota. Diablos. ¡Suscríbete! ¡Dina! Por aquí. ¡Hay otros ataneantes! ¡Salgamos de aquí! ¡Sal! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Detengo! ¡Detengo! ¡Mierda! ¡Vamos! No, 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 no. Santo cielo. Nunca había visto uno de esos. Yo tampoco. Corredor, ahí. Corredor, ahí. Corredor, ahí. Corredor, ahí. Corredor, ahí. ¿Así es como los llaman? Sí. ¿De dónde diablos salieron los tambaleantes? No tengo idea, pero son asquerosos. Veamos a dónde nos lleva. Tómate tu tiempo. Ya. ¡Casi! Ok. Parece despejado Hasta donde puedo ver Bien ¿Tambaleantes? Como si los otros no fueran bastante malos Creo que para ti eso es natural Pues sí, lo natural es estúpido Bien ¿Qué pasa? Mierda. Necesito un código. ¿Cómo hiciste eso? Magia. Me encanta. ¿Cómo hiciste eso? 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 Tiene que haber un camino. Me gusta tu optimismo. ¡Mierda! 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 Hey, nos acercamos a la luz. Oye, se subiré hasta ahí. Sí. ¿Qué tienes? ¿Eh? Vamos. Bien. Sigamos. Ya casi salimos. Ve adelante. ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Déjame! ¡Eli, tu máscara! Ten. Puedes usar la mía. ¡No, no, no! ¡No te la quites! ¡No, Dina! ¡Para! ¡Eli, no! ¡Ya! ¡No estoy infectada! ¡Soy inmune! ¡No estoy tosiendo, ves! ¡No! ¡Dina! ¡Mierda! ¿Puedes correr? Sí, sí. ¡Vámonos de aquí! ¡Ya! ¡Maldición! ¡Corre, Dina! ¡Eli! ¡Aquí estoy! ¡No te lo entraste! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Carajo! ¡Derecha! ¡No! ¡No te lo empiezas! ¡Vámonos! ¡No te lo empiezas! ¡No te lo empiezas! ¡Se acuerdas! ¡Se acuerda! ¡Aquí está! ¡ отсCA! ¡Aquí está! ¡Dina! 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 Hey. ¿Te parece si descansamos en ese teatro? Me parece espectacular. Yagati. Detengo. Espera. ¿Ya? ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, pasamos. ¡Vamos! 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 ¿Quieres decirme qué te ocurre? ¿Qué está pasando conmigo? ¡Eli! Te vi respirar esporas. Ya te lo dije. Soy inmune. Ok. ¿Eres inmune? Por favor. Me mordieron hace mucho tiempo. ¿De qué rayos estás hablando? No, no. Me mordieron y no pasó nada. La quemadura química. María, Tommy y Joel son los únicos que lo saben. Sabían. y ahora tú. No puedo contagiarte si es lo que te preocupa. Pero tampoco puedo hacerte inmune. ¿Podrías decir algo, por favor? Eli. Creo que estoy embarazada. ¿Qué? Descuida. No es tuyo. ¿Qué se su... ¿Qué se supone que hagamos ahora? Nada. Solo necesito descansar un segundo. Es una maldita broma. ¿Desde cuándo lo sabes? Me retrasé hace algunas semanas. ¿Unas semanas? ¡Pudimos! ¡Pudimos haber dado marcha atrás! ¡Yo no sabía! Tenía mis dudas, ¿sí? No quería hacer una carga. Ahora lo eres, ¿o no? Voy a... revisar que estemos a salvo. Tú descansa. No, no. ¡No! ¿Cuántos habrán muerto en esta obra? ¿Cuántos habrán muerto en esta obra? Está embarazada. ¿Cómo pudo esconder algo así? ¿Cuántos habrán muerto en esta obra? 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 Supongo que no eras un gran electricista. Listo. ¿Cuántos habrán muerto en esta obra? 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 Muy bien. ¿Cuántos habrán muerto en esta obra? 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 Deben ser las cosas de ese tipo. Ese tipo estuvo aquí un tiempo. Ojalá no quede nadie más. Ojalá no quede nadie más. Joel, te encantaría ver una película en este lugar. Genial. Espeluznante. Imposible. No. 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 ¿Un dinosaurio? Deja de intentar adivinar. No te lo voy a decir. Muy bien. ¿Es un elefante? ¿Es un convertible? No vas a adivinar. ¿Es un perrito? ¿Son muchos gatitos? ¿Una camada, dices? ¿Qué es eso? Un montón de gatitos. ¿Por qué no llamarlo un montón de gatitos? No sé por qué se dice camada. ¿Ve dónde pisas? Claro. ¡Ah! ¿Qué te pasa? Deberías verte ahora mismo. ¿Y si me ahogaba? No te vas a ahogar. Tienes que trabajar en tu confianza, niña. Sí, sigue riéndote, anciano. Verás qué te pasa. Es por aquí. Eres el peor. Cada vez nada es mejor. Recuerda, no solo se trata de agitar. Sino de empujar el agua con todo el brazo. Blah, blah, blah. Me alegra saber que me escuchas. Ellie, ven. Mira esto. ¿Ves ese así? ¿Lo ves? Por ahí, mira. Sí. Lo veo. Sí. Parece como... ¿Qué tal está? Refrescante. Sí, no es lindo que te empujen, ¿eh? Pues... De hecho, teníamos que nadar por esta parte. Te hice caer. Estás enojado y molesto. Estoy muy enojado y molesto. Ahora vamos. Tendrás que sumergirte aquí. Toma mucho aire. Sí, ya entendí. ¿Es mi profesor de sexto grado que quiere disculparse por ser un completo cretino? ¿Cómo dices? Mi amigo y yo discutíamos cuando llamaba a terroristas a los luciérnegos. Nos... sancionaban mucho. No tienes que dejar que las personas te saquen de quicio. Es duro si son idiotas. Es lo mismo. Otra zambullida por aquí. ¿A dónde me llevas? ¿Son... zapatillas nuevas? ¿Cuántas de esas tienes? No son tantas. Toma. ¡Bien! ¡Bien! Rayos. No voy a adivinar. Al fin. ¿Pero no es una... gran colección de cómics? No. Espera. ¿Una nueva colección de DVD? Ah, sí. ¿Es cuál? Solo... sí. Y los Lazerdisc, escuche que existen. ¡Ay, rayos, Joel! Llegamos. ¡Dios mío! ¡Es un dinosaurio! Así es. ¡Joel! Sorpresa. ¡Oh, rayos! ¡Es un maldito dinosaurio! ¿Y esto? Ah... es un libro. Es... sobre dinosaurios. Eh... sí. Muy bien. ¡Oh, vaya! ¿Quieres probar? No, no. Te lo pierdes. ¡Wow! ¡Mira esas garras! Ese... es un velociraptor. En realidad, es un... di... dinónicus. Mmm... estoy casi seguro de que son velociraptores. Sí. Digo, al menos así los llamaban en una película que vi. Mmm... Comsognathus. ¡Uf! Gran nombre para estos pequeños. Sí. Atacaban en manada. ¿También lo viste en una película? Pues... sí. Pero en otra. Hubo una secuela. No fue tan buena. Cabeza pequeño. ¡Jowl! ¡Mira! Eso es. Un dinosaurio con sombrero. Se llama sombresaurio. Se llama sombresaurio. ¿Cobrará vida? Por favor, no cobres vida. Oye, Joel. Ellie. No te atrevas a quitártelo. Mi cumpleaños. Mis reglas. El Dimetrodome era un depredador alfa. ¿Qué significa eso? El depredador más agresivo. Muy bajito para eso. Oye, ¿hablas de mí? Galimimo significa similar a gallina. ¿Quién los nombra? Los científicos. Bueno, son tontos. El brachiosaurio comía 270 kilos de plantas al día. ¡Uh! Imagina las cacas. Había una escena en la que, en realidad, uno de los tipos lo dijo. Menuda montaña de porquería. ¿Cómo se llama la película y cuándo la veremos? Hagamos esto. Cuando volvamos a Jackson, noche de película. Es increíble. ¡Wow! Este parece un pájaro. Bueno, en realidad, los paleontólogos creen que los pájaros descienden de los dinosaurios. Pues... Perdón, señor profesor. Resulta que sé alguna que otra cosa. De una película. Continúa. Mira qué grueso que es el cráneo de éste. Se parece a... Tommy. Le voy a contar lo que dijiste. Por favor, no. Si lo miras desde cierto ángulo... ¡Bum! Tommy. ¿Ibas seguido a los museos? Sí. 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 Nazara la encantada. Juro que esa chica me arrastró a cada maldito museo de Texas. Parece una jirafa. Sí. Sí, eso parece. Ya veo el atractivo. Te lo dije. ¿Sabías que esto estaba aquí? No te gusta. ¿Podemos regresar? ¡Cállate! Oye, Joan. Dime los planetas. Mi viejo tío marinero jamás supo usar nuestro portón. Ah... ¿Te está dando un derrame? Mi, Mercurio. Viejo, Venus. Tío, tierra. Oh, bien. Entiendo. Es genial. Oye, Joan. ¿Cuál fue el primer animal en ir al espacio? No tengo que adivinar. Fue un mono. No, fueron moscas. Sí, en 1947. Fue para ver la exposición a la radiación a grandes altitudes. Sobrevivieron. Diablo, sí que eres lista. Gracias. Se volvieron super moscas. ¿Qué? No. ¿Sabes cuántas veces hemos ido a la luna? Ah... Dos. Seis veces. ¿Estás segura? Sí, lo estoy. Yo diría que siete. Yo diría que siete. Ah. Aguarda. ¿Es el de verdad? Considerando que dejaron los de verdad en la luna, diría que no. 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 Oye, espera un momento. Si vas a ir al espacio, ¿necesitas un casco? Claro. ¿En qué pensaba? Qué genial. ¿A qué huele el casco? Al espacio. Al espacio. Y polvo. Después de ti. Ten cuidado. Wow. Oh... Oh... ¿Pero qué? Oh, bien. Vaya. Vaya. Mira cuántos botones. Wow, es increíble. Cielos... ¿Te imaginas poder...? ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué es esto? Algo que fue muy difícil de encontrar. Tómalo. Cierra los ojos. ¿Valdrá la pena? Bueno. 20 segundos and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9, Ignition Sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. All engines running. Liftoff. Tenemos un liftoff, 32 minutos más de la hora. Liftoff en Apolo 11. ¿Te gustó? ¿Es una maldita broma? De nada, niña. ¿Qué dices si seguimos explorando? Sí, supongo. Sí. Oye, bienvenida a la Tierra. Sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿No tienes a nadie más a quien molestar? ¡Baja ahora! ¡No! Oye, ¿de quién es el cumpleaños? Deja de hacer eso. Quería darme un baño. Hay mucho por explorar. ¡Jerónimo! Genial. Oye, impúlsame. Sí, no lo sé. Te abriré la puerta. No podemos rendirnos ahora. Muy bien. Arriba. Bueno, malas noticias. La puerta está bloqueada. Bueno. Fíjate si puedes encontrar otra entrada. Voy a ver desde afuera. Bueno, cuídate. Ten cuidado. ¡Hay dinosaurios cerca! Uf. Sé fuerte, amigo. Necesitaba un abrazo. Está oscuro. ¡Mierda! Vamos, maldito. Malditos animales falsos. ¡Mierda! 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 ¿Qué diablos fue? Solo un animal Sigamos, quiero encender una fogata antes de que oscurezca Vamos No, no, no No, no, no No, no, no